Hoy voy a usar la cartera Trust Wallet de Ethereum En este caso para iPhone Y vamos a exportar la cartera de MetaMask Para hacer eso necesitamos el Keystore El Private Key que se consigue aquí Y vas aquí y pones el Password ahí Cuando pongas el Password le das Submit Y pues obviamente te dice que esto es tu propio riesgo Porque con este código te pueden robar la cartera Pues el Ethereum que tienes Y una vez te salga ahí Eso lo vas a poner aquí Te recomiendo que hagas CopyPaste porque en verdad es un número bien largo Yo me lo envié por email Voy a hacerlo aquí Dame un break Porque ustedes no pueden ver Me dice Importing Y ahí salió Ya eso es todo En serio eso es todo Muy rápido Este No sabía que era tan rápido Siento que es el que falta y todo Pero no Mira ya Ya está Ya está Este Este Receive Aquí está mi cartel Este es mi Mi address wallet Lo sé porque me acuerdo de 0xb1 Este Y si Eso es 8 Que son aquí los 8 Este Que más Ah ok Ya que estoy aquí Pues voy a poner aquí O eso lo hago en otro video Eso lo hago en otro video Esto es solamente de De Trust Wallet Bueno no Bueno no Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Es que no me Ok Yo quiero poner El exchange De De Proof of weak hands Aquí Como se hace eso Me dijeron Me dijeron Que tienes que ir Coño Déjame ir a un video Porque ahí es que yo tengo El link Ahí es que yo tengo El link De Proof of weak hands Live Que es el El exchange backup Para cuando no funciona A ver Este No Mala mía Yo lo busco aquí Yo lo tengo aquí Mejor Que este Pero Tengo que copiar Esto Copiar Esto Al celular Y pues me lo voy a enviar Por email Ahí Vieron Ahí Vieron Mi 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 Que Que cabrón Yo lo Yo le pongo Blur Yo le puedo Poner Blur En el video Ahí Vamos a Copy Vamos a la cartera Y aquí Ponemos Base Y Vamos a ver Si funciona Si Funciona Y aquí Esto Mira Literalmente Y ya que estamos aquí Vamos a Invertir Mis Dividends Pero No Tengo Pero si Yo tenía Ocho No Yo no Tenía Ocho Lo que Quiere Decir Que Vale Eso Mismo No Están Comiendo 50 Chavo De Bajamos A Uno Son 12 Chavo Como Quiera Aquí Como Ven Aquí El Los Fisos Más Caros Los Fisos Más Caros Ahí Lo Baje Un Chavo Inval Sander Que Bien Este Chequeamos Eso Más Tarde Y Yo hago Otro Video Continuando Esto Porque No Funcionó Pero Hasta Ahora Pues Así Es Que Se Quizás A ti Te Funciona Quizás El error Es Mío Quizás A ti Te Funciona Mejor Que A mí Pero Así Es Que Que Funciona Así Es Que Se Pasa El Exchange De Proof Awakens Truss Wallet Ima fui